Bueno, pasamos al tratamiento del interior, a los vínculos entre escultura y pintura en el interior de los edificios, ¿no es cierto? Entonces pasamos al interior, en las historias de la arquitectura, lo que se dice de manual, el fuerte contraste que hay entre el exterior de la arquitectura bizantina, que es pobre, pesado y el interior rico. Entonces esta contradicción, que podemos poner como caso emblemático de la arquitectura bizantina, exterior pesado y pobre, interior rico y decorado, lo vamos a poder apreciar, este es el interior de la casa mongol, ¿no? Muy interesante de ver. Bueno, la diferencia que hay entre el espacio exterior y el espacio interior, ¿no? Que lo vamos a ver siguiendo tu comentario de edificios de patrimonio histórico que se refuncionalizan. Bueno, lo que ha pasado con las basílicas constantinianas, que eran mercados, que eran foros, que eran termas, y se refuncionalizaron como iglesia cuando Constantino se las regala a los cristianos. Hubo una refuncionalización primitiva en el arte paleocristiano. Pero también, en esta era post-cristiana, también vemos que muchas de estas iglesias se vuelven a refuncionalizar como hoteles boutique, como discotecas, ¿no? Iglesias renacentistas transformadas ante la pérdida de creyentes, transformadas en otras funciones. Otra discusión muy fuerte es el diálogo que hay, me voy a sentar, el diálogo que hay entre escultura y pintura en la decoración interior. En el barroco y en el renacimiento se enfatizó la ornamentación interior de los edificios, hasta tal punto que la pintura y la arquitectura pasaron a la memoria más que el arquitecto. Todos nos acordamos quién pintó la Capilla Sistina, pero pocos nos acordamos quién la proyectó como edificio. Todos nos acordamos de los escultores del Partenón, pero pocos nos acordamos de los arquitectos del Partenón, ¿no es cierto? Más nos acordamos de los escultores, de Fidias. Entonces esto mismo pasa en periodos donde la pintura y la escultura se transforman en los protagonistas de la arquitectura. A pasar al capítulo un poco más de estructuras o de ingeniería civil, como la ingeniería civil también determina de algún modo la estética. Es decir, la ingeniería civil se transforma en un elemento escultórico en sí mismo, no sólo con el neobrutalismo como hemos citado, sino también en la época romana, con la bóveda de medio cañón, con la cúpula, con el arco, que se transforma en un elemento escultórico o pictórico en sí mismo, que nosotros lo podemos ver vía historicismos en las grandes terminales ferroviarias. Y la otra cuestión, acá se cuelga, acá está, la otra cuestión interesante es cómo con la revolución industrial, para poner ya un punto final a esta cuestión, cómo en la revolución industrial al principio está muy presente el canon neoclásico y poco a poco se va a ir despojando la estructura. El caso más a mano para nosotros es el subte A, hecha por ingleses, con los mejores elementos de la arquitectura en hierro inglesa, ¿no es cierto?, pero con algún ornamento vagamente neoclásico, comparado con el subte C, el subte A comparado con el subte C, acá tenemos el subte A donde se trabajó toda la estructura en hierro, a cielo descubierto, ¿no?, una construcción del año 1913, donde se abrió en trinchera la avenida de Mayo y la avenida Rivadavia, y luego se cubrió con una estructura de hierro y con viguetas curvas, ¿no?, pero digamos que una estructura hecha con las mejores técnicas de la arquitectura inglesa de la revolución industrial, pero luego, incluso toda la maquinaria, todo muy adecuado con la estética de fin del siglo XIX, de la revolución industrial, pero luego vamos a ver que los siguientes subterráneos, por ejemplo, la Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas, que diseña el subte C, vamos a ver que ya se hacen partícipes la ingeniería civil española, bueno, que tuvo, ya nombramos como uno de los pioneros Eduardo Torroja, en donde vamos a ver la bóveda de cañón, porque ya empezamos a ver estructuras de hormigón. Bueno, acá en el subte C vemos todo un tratamiento pictórico de cada estación, que por dos motivos, por ser una empresa española, un consorcio español que lo llevó adelante, y por ser diseñada en el periodo llamado del neocolonial, vamos a tener todo un rescate de la memoria histórica de las ciudades españolas y de nuestra herencia española, que tanto habíamos despreciado. Entonces, acá vemos el neocolonial aplicado en la ingeniería civil, en el subte C. Entonces vamos a encontrar cada estación, hornado con distintas ciudades españolas, pero es muy interesante, en la avenida, no sé si fijaron en la estación de la avenida de Mayo, que hay un gran mosaico alegórico al encuentro, al reencuentro entre América y España, ¿no es cierto? Es cuando, seguramente en un momento, cuando se encuentran, vieron que la conquista del oeste es cuando se empieza el ferrocarril desde Los Ángeles hacia la costa este, y desde Nueva York hacia la costa oeste. Hay un momento que se encuentran, ¿no? La línea ferroviaria y los cables telegráficos, que quedó en la memoria histórica de la conquista del oeste. Bueno, en nuestro caso, el encuentro de España y América a través de los tuneleros. Muy interesante de ver, con la fecha 1934, época de la transformación de Buenos Aires, del obelisco del 36, y la terminación del subte, año 34. Después hubo una ampliación que se va a concretar en los años 40, y recientemente, con forma muy tardía, que se hizo la extensión hasta Retiro. Pero es muy interesante observar lo pictórico, el revestimiento mosaico de cada estación. Incluso, ya que estamos en la estación de independencia, a nuestra altura, para hablar de nuestra aldea, pinta tu aldea para describir el universo, dice el dicho, tenemos toda la ornamentación que alude al arte islámico, que en realidad es un recuerdo de los 800 años que el arte islámico estuvo en el sur de España. ¿No es cierto? Entonces, toda la arquitectura mosárabe, tan presente en Andalucía. Nosotros tenemos un profesor en la Universidad de Buenos Aires, que fue el que presidió el tribunal de mi doctorado, que se llama Fernando Martínez Nespral, que es especialista en arte islámico, o mejor dicho, en el historicismo islámico. Nosotros tenemos mucha arquitectura también, vía neocolonial en Buenos Aires. Y en el interior del país, mucho, mucho club sirio-libanés que está ornado con esta arquitectura islámica. ¿Qué hay? Licencias históricas, porque qué sirio-libanés y arquitectura islámica del sur de España están bastante alejados, pero, bueno, a veces se hacen esos incretismos que tienen más que ver con las comunidades inmigratorias de origen, que se simplifica históricamente la estética, ¿no? Entonces, estaba pensando en el club sirio-libanés de San Pedro, provincia de Jujuy, y de tantos otros, en el mismo San Salvador de Jujuy, donde hay comunidad de origen que les llamaban mal llamados turcos, porque venían con el pasaporte del Imperio Otomano. Entonces, encontramos toda esta ornamentación. Y, bueno, que tiene mucho que ver con, no solo la época, sino también con los consorcios que se hacen cargo de la obra pública, en este caso España. A medida que vamos avanzando, el sub-TE también tiene, ya el sub-TE tiene referencias a nuestro país. Entonces, ahí aparece como un nacionalismo, que también era de la misma época del neocolonial. El nacionalismo que era mostrar nuestro propio pasado, nuestra tradición gauchesca olvidada por la generación del 80. Entonces, hay como todo un rescate de lo gauchesco. Y recientemente, en el sub-TEH, y en las extensiones del sub-TE, aparece el lenguaje abstracto. ¿No es cierto? En la pintura. Recuerden que estamos viendo el tratamiento de la decoración de interior de los edificios, de acuerdo a cada época. ¿Cómo no? Respecto a lo que es la técnica del mosaico, ¿es el movimiento era de elaboración artesanal acá en el sitio, o de intervención que se hacía en el sitio? Muy buena pregunta. El mosaico en nuestra ciudad, primero que no vamos a hacer una historia del mosaico, miremos el piso de la UADE, que tiene este stamping en estos rollos iñífugos, que nos recuerdan el mosaico romano-bizantino. Por algo aparecen estas teselas, y no otras cosas. Acá tenemos una tesela geometrizada, acorde con esa estética de los 60, del pop art, pero que alude al mosaico, vagamente. ¿No es cierto? El mosaico, en nuestro medio, empezó siendo artesanal. Vos vas a ver, el piso de la Catedral de Buenos Aires, del Congreso de la Nación, de la Casa Rosada, del Teatro Colón, que es mosaico artesanal. Había artesanos que venían de Europa, italianos. Luego estos italianos, van a hacer fortuna, por supuesto, y van a poner su fábrica de mosaicos, o de cerámica, o de mayólicas. Por ejemplo, Cuadri, frente al Hospital Italiano, que es una manzana entera, inexplicable, en un lugar donde ahora la propiedad inmobiliaria, pero viene de los herederos, que ya empiezan a fabricar el mosaico industrial, premoldeado. No sé si quiero calcario. Eso por un lado. Pero por otro lado, refiriéndonos específicamente a las estaciones UTC, acá hay diseñadores, acá participó Noel, y participaron otros autores. Hay un tratamiento artesanal, pero con un horno de cerámica, un tratamiento artesanal muy costoso y millonario. Digamos que es artesanal, todas las pizzas que estamos viendo. Que después aparecen muchas veces, se rompe un caño, y los brutos de las concesiones posteriores agarran y destruyen todo. Es impresionante, cómo se destruyó el patrimonio y reemplazados por cerámicas, sanón, cualquier cosa hacen. Pero en los últimos años hubo un intento restauratorio. Ustedes van a ver gente trabajando en andamios, en la Escuela de Restauración del Casco Histórico. Hubo un intento de mejorar esta situación. Pero es artesanal. Respondiendo a tu pregunta puntual. En el caso de esta arquitectura geometrizada, tan afín al sur de España, a la arquitectura islámica, no solo es el... la mayólica pintada y esmaltada, sino que también tiene relieve, de manera tal que acá hay volumen. Si vos pasás la mano, hay relieve. Es un tratamiento más complejo también. Desde el punto de vista del molde, de la moldería. Es interesante y costoso. Hoy costosísimo. Se rompe uno de estos con un caño, después no se repone más. Y después, yo quería llegar al sub-TH, bueno, extensión del sub-TE, que también se ha hecho esta cuestión abstracta, casi de op-art, optical art, ¿no es cierto? Muy a tono con Ari Brisi, muy a tono con Miguel Ángel Vidal, que son artistas plásticos ya fallecidos. Rogelio Poleselo, que han trabajado el op-art. Pero estos son autores posteriores. Y después tenés la obra de un vecino nuestro, que es Marino Santa María, que trabajó mucho en el pasaje Lanín, donde tiene su estudio. Usa la técnica del mosaico bizantino, pero, la tesela, pero con motivos abstractos. O en el sub-TH, estilos figurativos, relacionados con personajes de nuestra cultura popular, que también abunda. Acá lo tenés. Lo traíamos a la UAD, lo podríamos traer, porque él trabaja mucho con arquitectos y tiene un diálogo muy fluido y muy pedagógico, porque fue director de la escuela de La Puerredón. ¿No es cierto? Y bueno, y fíjense que el tratamiento pictórico también obedece a las distintas tradiciones regionales. Si vas a la zona de Rávena, donde estuvo tan presente el arte bizantino y la tesela bizantina, vamos a encontrar también reinterpretaciones contemporáneas, o sea, técnicas antiguas, pero con elementos, formas contemporáneas, formas figurativas contemporáneas. Y esto lo vamos a ver también en otras situaciones. La Puerredón 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 La Puerredón